Manuel, cuando tú no te... La tecla es trojada. ¡Ale, Shana! ¡Eloel! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Ale, Shana! ¡Fuera! ¡Ale, Manuel, vamos! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Bien! ¡Ale, donde está la cosa! ¡Mami, hace! ¡Bien! 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 ¡I told you! Did you ma'am... No, give me... ¡Bien! 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 El primero lo metió Frédis en tiro libre Nos escribimos de vaina en este lugar. ¿Qué es el doctor? ¿Qué es el doctor? Si no voy para allá. Es Benzema, es Oscar César. Es muy grande lo que quieras. Es muy grande lo que quieras. Es muy grande lo que quieras. Ah, ¿de detrás usted vamos a ir al... Ahí vamos. ¡Sususususususus! ¡Susususus! Un desastre molumulando porque lo vi en su cara. Nos lo metimos a ti... No, no, no. Oh, si, si, si... Está bien. Está bien, está bien, está bien. ¿También? Ah, le dio... Le dio un despierto a nosotros para que vayan por mi... Aquí no me hacen. Dale de nada Just close it Cierra la papi, bien, cierra la bien Cierra la bien No, llegó solamente la cayó toda allá Y vino de vuelta a gritar 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 ¡Mala, mija! ¡Pírales, pírales, pírales! Larga, Keylor, larga, juez, larga ¡Aca, ca, ca! ¡Cá, ca! ¡Dame, dale ahí! ¡Vamos, vamos! Mira Le he metido seis goles ¡JONATÁN! ¡JONATÁN! ¡VIVO CON LA PLANCHA! ¡JONATÁN! ¡JONATÁN! ¡VIVO CON LA PLANCHA! ¡Ya les dije! ¡JONATÉ! ¡JONATÉ! Adiós, adiós! ¡JIONATÁN! ¡JONATÉ! 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 Yolantan papi ahí está el gol ya lo tiraron para adelante yo lo tiraron para adelante porque metieron a kevin ahorabreaking aunque ahora pero hay código de reún de reún en tu libro quién es que te va a ver a ver a ver a ver a ver y a ver a ver a ver a ver ¿Han? ¿Está bien, papi? ¿A la mamá? ¿A la mamá? ¿Pero papá? ¿No viene? ¿No viene? ¡Fuera, la balda! ¡Bien! Jonathan ¿Vivo? ¡Hacelo, papita! ¡No, señor! ¡Oh, my God! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eriksa! ¡Eso! ¡Déjame la bola! ¡Déjame la bola! ¡Déjame la bola! ¡Tiempo borrado! ¡Líete! ¡Déjame la bola! ¡Déjame la bola! ¡Líete! ¡Líete! ¡Vamos! ¡Líete! Ya tiene siete minutos y medio ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¿Cuánto son? ¡Creeves! ¿Líete empezaron a jugar? ¡Los dos dos del otro lado! ¡Uy! ¡Líete que se va a agarrar una persona de ahora! ¡Líete jugar a 25! ¡Líete! ¡Más! ¡Apé! ¡Los digan a Perón! ¡Apé! ¡Los digan a Perón! ¡Gonatan! ¡Gonatan! ¡Hay nuestro tiempo! ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Ya estuvo! ¡Ya no hay tiempo! ¡Era muy fácil por el medio! ¡Muy fácil! ¡Ti early! ¡Jhonatan, ayúdale! ¡Mirada, en medio hay dos! ¡Jhonatan! ¡Ayúdale en medio! ¡Ayúdale en medio! ¡Echazela Nero! ¡Echazela! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale en medio! ¡Cambio! ¡Probalo, Nero! ¡Probalo! ¡Probalo, Nero! ¡Primter! 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 ¡Prim ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!